Desde el cielo, con la bendición del maestro, Moisés Saavedra Solís, nace un heredero, Moisés Saavedra Hakai, y su orquesta, Los Choclitos del Amor. Y ahora sí, llegamos a Moisés Saavedra Hakai, con la tradición de la música chucaína, que bonito, que bonito. Y así, grabando, para consumo, producciones. Arriba, sí, 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 ¡Eso! Arriba, sí, 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 sí. Y con cariño, para Industria de los Andes, de David Manuel Villalba, y esposa, Isabel Trinidad Gómez. E hijo, David Manuel Tindá ¡Eso mi gente! ¡Qué bonito! ¡Eso es un cuba, ya! ¡Azú! 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 Y con cariño para el ingeniero Jorge Guaringa Contreras Radio Guarachiri Radio Guarachiri ¡Gracias! Y para mi provincia de Guadalajirí, aquí está, Moisés Sabela Jacare y los Choclitos del Amor. Y con el respaldo de Manduna Producciones, seguimos adelante. ¡Báilalo, báilalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Báilalo, báilalo! Esa chica que yo tengo, toda la vida me engaña, ojalá mañana que se vaya y que no vuelva nunca más. Esa mujer que yo tengo, toda la vida se cree, ojalá mañana que se vaya y que no vuelva nunca más. ¿Por qué me engañabas cuando más te quería? Ojalá mañana que te vayas y nunca más vuelves a mi lado, Cholita Guadalajirana. ¿Y dónde está mi amigo? Hermancito Sabela y su linda esposa, la señora Maritza Nolasco. ¡Báilalo, báilalo! ¡Qué bonito baila! ¡Báilalo Guirre Contreras! ¡Y Rosita Macavita! ¡Siempre por Guadalajirín! ¡Báilalo Guirre Contreras! Esa chica que yo tengo, toda la vida me engaña, ojalá mañana que se vaya y que no vuelva nunca más. Esa mujer que yo tengo, toda la vida se cree, ojalá mañana que se vaya y que no vuelva nunca más. ¡Báilalo Guirre Contreras! 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 Es el estilo y el sentimiento De Moisés Avedas Acay Y su orquesta Los Choclitos del Amor Grabando para Ponsulto Producciones Sin desear de bailar Sin desear de gozar Y de Muñoz Teo Y con cariño para El licenciado En su romero Su linda esposa La señora Darcy Pomajulca ¡Salud, salud! ¡Hoy el tránsito de Rivera Sabedra! ¿Y dónde está mi linda gente? ¡San Mateo de Huanchor! ¡Dormita Rojas! ¡Baila y goza! ¡Eso! ¡Baila y goza! 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 Y van llegando, van llegando Ahí está la familia Carrillo Poma Con toda la alegría del mundo Desde Arahuay canta ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! Esto es la tradicional música De mi Santiago de Anchucaia Ahí nacen los músicos Ahí nacen los artistas Música ¡Eso! ¡Eso! Rudy Chávez y esposa Olga González San Miguel de Vizo ¡Ay, ay, ay! Música 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 Música